hola maria victoria cómo estás muy bien y tú bien muchas gracias maria victoria queremos que nos cuentes tu caso de cómo ha sido la fibromialgia entonces quiero que me cuentes en principio un poco hace cuánto te diagnosticaron qué edad tienes cuál es tu ocupación cuéntame un poco eso y luego seguimos con las preguntas tengo 57 años la fibromialgia yo pienso que comenzó hace como unos 14 años era un dolor de espalda que creía yo que era el aire acondicionado en un viaje en eeuu pero no era el aire acondicionado y lo seguí manejando pero sin darle mayor importancia como en el año 2008 que ya era un dolor distinto y mucho más fuerte estuve donde un reumatólogo el doctor mantilla y él me dice que es fibromialgia en el año 2013 a comienzos en en enero pues el tema como ha venido avanzando estuve donde una médica fisiatra que me hace exámenes para descartar que no sea artritis ni artrosis y confirma que sí que es fibromialgia eso es lo que les puedo comentar cuál es tu ocupación trabajo con una entidad bancaria desde hace 31 años y medio ha sido muy grato me dedico a la parte comercial y bueno me identifico con lo que hago ok bueno cuéntanos un poco cómo es tu ánimo tu estrés diariamente siempre pero sí seguramente que durante muchos años maneje un estrés importante tal vez no muy consciente pero que de alguna forma hizo daño y ahora veo las consecuencias podrías describirnos un poco cómo duermes duermes bien ocho horas mínimo duermo pero creo que mi sueño no es muy reparador y últimamente me cuesta trabajo conciliar el sueño y en las mañanas pues cuando me levanto no 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 he descansado lo suficiente inclusive cuando me despierto ahora en las mañanas por ejemplo un sábado o un domingo 7 de la mañana me cuesta trabajo volver a conciliar el sueño y bueno tus dolores musculares cuéntanos con qué frecuencia son durante el día dónde se ubican durante el día no hay mayores dolores el tema aparece más en la noche cuando me acuesto y tengo claro que es más fácil que aparezca porque mi mente pues ya no está activa ni distraída en otros temas y pues le doy seguramente rienda suelta al dolor ok sientes dolores de cabeza no en ocasiones no la rigidez en el cuerpo no no bueno para acordarte un poco de las cosas para concentrarte en tus tareas diarias cómo podrías describir no tengo ningún problema me concentro en lo que hago sin dificultad alguna emocionalmente a veces te consideras irritable sí mucho y parece que es parte del tema de la fibromialgia ¿fumas? sí y haces ejercicio no infortunadamente no hago ejercicio bueno maría victoria qué recomendaciones le darías a la gente sobre tu experiencia con la fibromialgia pues definitivamente que si tienen que tener una disciplina del deporte que creo que eso es importante para todos los seres humanos y así evitar seguramente muchas enfermedades adicionalmente ser consciente de las cosas de que es lo importante que por qué me debo preocupar y por qué no que me debe causar estrés y a qué le estoy dando tanta importancia cuando realmente no la merece y por encima de todo puedo quererme mucho como ser humano como persona para saber qué es lo que quiero que me molesta identificar perfectamente esos puntos muchas gracias muchas gracias a ti María Victoria muchas gracias a ti María